Lunes 21 de diciembre de 2015, saludos cordiales amigos televidentes, bienvenidos a este programa especial de la declaratoria de bienes de Girón como patrimonio cultural de la nación. Como un justo reconocimiento a esta celebración, el noveno aniversario, en esta noche vamos a realizar la presentación de la segunda edición de la revista semestral Girón 360, proyecto enfocado hacia la construcción de una fuente bibliográfica que será presentada en dos fechas importantes del cantón, como lo son el 25 de junio en honor a la primera cantonización de Girón, sucedida el 25 de junio de 1824, y la segunda el 20 de diciembre en conmemoración a la declaratoria de patrimonio cultural dada en el año 2006. Bien, vamos a dar la bienvenida a Gabriela Salamea, quien es parte también del equipo de la revista que ya en luego de instantes ustedes van a conocer. Gabriela nos va a hacer una síntesis sobre este proyecto que llega hoy, da su segundo paso con la presentación de la revista Girón 360. Gabriela, buenas noches, bienvenida. Esta revista es un pequeño paso a la construcción de la nueva forma de hacer cultura aquí en Girón. Bueno, realmente Girón 360 grados es el hijo prácticamente de Girón en el Ente. Cuando nos reunimos en el año 2013 para generar la idea de un concurso, de una muestra concurso en donde estaba abierta la posibilidad de que la gente de cualquier tipo de profesión y gusta por la fotografía nos puedan mandar sus fotografías y crear este compendio de imágenes que luego nosotros estamos seguros de que por lo menos estas 59 fotografías que tenemos ya son un fondo fotográfico contemporáneo de Girón, nos dimos cuenta también que faltaba algo más, que faltaba hacer algo más por la cultura. Entonces nos dimos cuenta que después de las fotografías era importante crear e ir recuperando las historias y todo esto, todo el bagaje de las personas que han venido recopilando historia, investigando. Entonces nos pusimos de acuerdo con un grupo de personas, entre las que está Víctor y Eloy, para poder hacer la revista Girón 360 grados. Entonces, bueno, con todo el equipo ya resuelto, comenzamos con el primer número en donde tuvimos la oportunidad de tener al doctor Calle como articulista. En esta ocasión lo tenemos como editor de la revista, también al señor Rigoberto Vallejo, que nos ayudó con un muy lindo artículo acerca de la primera banda escolar de Girón. También tuvimos la anécdota de cómo se escribió la letra del himno a Girón por parte del señor Daniel Pino. Entonces todas estas historias, todas estas cosas que nos envían son súper importantes y se convierten luego en un tesoro para Girón porque luego van a estar disponibles para los estudiantes que luego tengan que hacer algún tipo de investigación. Pues los datos están ahí en la revista y dentro de estas cosas que nos pasan mientras estamos armando la revista, tuvimos la suerte de entrar al despacho parroquial de aquí de Girón. Entonces nos encontramos con la sorpresa de unos documentos súper antiguos en donde yo supongo que son unos de los más antiguos que tiene el cantón. Entonces encontramos, ahora se llama la fe de bautizo, pero es el acta de bautizo en ese momento, que data del año 1674 de una niña agripina criollo. Entonces también, claro, la emoción de encontrar este documento tan antiguo como amante del patrimonio, de la cultura, pero también con esa decepción de que estuvo, de que está en este momento en las peores condiciones, simplemente guardado en una caja de cartón, no son las condiciones adecuadas, entonces llamar también a la sensibilidad de las autoridades para llegar a las estancias adecuadas para que se pueda rescatar y conservar de la mejor manera estos documentos que son súper importantes. También al ser parte del grupo que estamos armando estas revistas, agradecer a todas las personas que nos ayudaron con los artículos, que nos ayudaran luego con los artículos, a Víctor y a Eloy, que vamos ya con el segundo proyecto medio loco, apasionados de la cultura, al doctor Milton que siempre está dispuesto a ayudarnos. También un agradecimiento súper sensible al licenciado Julio Espinosa, que fue el que nos haló las orejas porque estuvo a punto de desaparecer esta revista. Y a todas las personas que en este momento se sensibilicen y quieran una revista, se acerquen, nos pidan y sean parte también, quienes quieran participar con un artículo, también es importante que se acerquen a las oficinas de achiras.net.es, porque queremos saber qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando aquí, cuán sensible la gente está hacia el patrimonio, hacia la cultura y llamar a las autoridades también que no dejen perder el patrimonio, tratando también el tema puntual del por qué se está lanzando esta revista. es justamente por los motivos de la novena celebración de la declaratoria de Girón Patrimonio de la Nación. Bien, Gabriela, como usted manifestaba, las revistas ya están disponibles desde este momento con las llamadas que están haciendo, están prácticamente las personas ya separando su revista y también están participando para este concurso. Esto también será repartido en las escuelas y colegios, Gabriela. Sí, es importante, es importante esto porque la primera edición fue ya donada a las escuelas y colegios por el número que podemos editar y bueno, obviamente esto tiene su costo por los presupuestos que nosotros manejamos, apenas tenemos para imprimir mil unidades, entonces más o menos a cada escuela y colegio se dona 50 unidades, entonces es importante que por lo menos estas sean trabajadas, si se decide tener en una biblioteca, pues que a los chicos se les mande a investigar en este repositario de información. Ya, bien, Gabriela, reiteramos que es completamente gratis la revista que se entrega. Sí, totalmente gratuita, no tiene nada que ver con algún tipo de institución, empresa o institución pública o privada, es un trabajo más bien voluntario y por lo tanto también la entrega es totalmente gratuita. Bien, gracias Gabriela, gracias también por su contingente personal, profesional, que a pesar de no ser gironense, le está poniendo mucho empeño a estos proyectos y ello merece el reconocimiento de quienes desde aquí del Cantón Girón hacemos patria, le agradecemos toda su buena voluntad que siempre lo está poniendo para que estos proyectos continúen y sigan adelante. No, a ustedes, además a la gente que se involucra, yo solamente pongo un granito de arena, mis pocos conocimientos, pero lo importante es ver esa generosidad de las personas, los articulistas que no cobran nada, que más bien están apoyando para que esto salga adelante. Bien, gracias, gracias Gabriela.